Hoy miércoles diecisiete de octubre es un día de gloriosa conmemoración, un día de celebración de la vida de tantos compañeros que nos dejaron la obligación de mantener nuestra Nicaragua siempre libre, siempre digna, siempre afianzando, como decía Sandín, soberanía, siempre afianzando trabajo y rumbos de futuro. Hoy diecisiete de octubre en la heroica acción de ataque al cuartel de Masaya dieron la vida por Nicaragua, por la soberanía de Nicaragua, por la libertad, por la democracia que conquistamos el diecinueve de julio de 1979, un grupo grande de compañeros que están vivos en nuestros caminos de luchas y victorias, que viven en cada uno de nosotros, compañeros cuyo legado heroico caminamos hoy, en otros tiempos, en otro mundo, en otras realidades, en otras circunstancias, pero con los mismos valores, con los mismos valores invictos, porque cada uno de ellos dio su vida para que Nicaragua fuera, como decía Sandino, los mismos valores, llena de amor, con los valores invictos, para que Nicaragua fuera libre con hijos que la aman. Nicaragua precisamente afianza libertad, porque tiene hijos que la aman. No es con odio que se construye una patria libre y digna. Es sumando desde corazones llenos de cariño. Nicaragua es sumando para avanzar y es sumando desde la fe cristiana que nos anima a todos, católicos, también al pueblo cristiano de Nicaragua, desde la fe y la esperanza, sumándonos todos al trabajo y la tranquilidad y la seguridad y la paz. Entonces, cada uno de estos compañeros dio su vida para que afianzáramos justicia, justicia social en nuestra Nicaragua. Ninguno de estos compañeros cayó para que esos ideales y esos valores estuviesen en, fuesen dilapidados, mejor dicho, fuesen dilapidados. Porque precisamente la paz, la libertad, el desarrollo en democracia, se construye desde ideales y valores de dignidad, de respeto, de soberanía. Estos compañeros no dieron su vida yendo a buscar castigos y sanciones para Nicaragua. O para el pueblo nicaragüense no dieron su vida con todo desprendimiento para que Nicaragua fuese libre, como somos libres hoy, como somos dignos hoy, como estamos hoy llenos de sus sueños y de nuestros sueños. Y como estamos construyendo el porvenir. Ellos viven, cada uno de ellos, en estos caminos, llenos de sueños, llenos de esperanza, llenos de porvenir de las familias nicaragüenses que rezan, piden a Dios, invocan a Dios todos los días para que la esperanza, el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestras vidas. Y compañeros, compañeras, honor y gloria, a Norman López Porra, originario de Nandazmo, y a Rolando López Porra, originario de Nandazmo, vivos en estos caminos nuestros de luchas y victorias. A Manuel Sánchez García, originario de Mazatepe, cayeron en el kilómetro catorce de la carretera Masaya. También ahí cayó Israel Levites, todos ellos vivos en nuestros caminos de luchas y victorias, vivos en rebeldía eterna para que seamos dignos, sigamos siendo dignos y sobre todo sigamos siendo ese pueblo, este pueblo valiente y lleno de gloria. Este pueblo nicaragüense, hijo de Sandino, hijo de Darío, hijo de Carlos, Juan Carlos Herrera, la foquita, originario de Nindirí, vivo en nuestros caminos de luchas y victorias. Maximiliano Somarriba, taleno de Monimbó, vivo en estos caminos de luchas y victorias, caminos nuestros, caminos nicaragüenses, caminos del pueblo digno y respetable de Nicaragua. Francisco Castellón Peinado, originario de Monimbó, vivo en el corazón y en los caminos de luchas y victorias, caminos dignos, caminos de respeto, caminos de honor del pueblo nicaragüense. También tenemos aquí la caída de compañeros en Managua. Un momentito, por favor. Tenemos en Managua la compañera Marta Angélica Quesada y Genoveva Rodríguez, dos mujeres heroicas que cayeron combatiendo en las inmediaciones de lo que entonces era el cine cabrera. Hoy rendimos homenaje a su memoria con el heroísmo de todas nosotras, las mujeres nicaragüenses que caminamos, esa senda, esa senda de dignidad, de lucha y victorias, esa senda de futuro. Marta Angélica Quesada y Genoveva Rodríguez, vivas en estos caminos, de luchas dignas y de victorias. Ahora, tenemos también acto en el mercado israeledite para honrar la memoria del compañero israel. También tenemos a Carlos Arroyo Pineda y Roger Langrán Hernández caído en el barrio San Luis. Hernández caído en el barrio San Luis. Esta tarde cuarenta y un años. Esta tarde cuarenta y un años no es nada. Estamos viviendo. Como decía Fernando Gordillo, a cuarenta y un años, a cincuenta años, a ciento y pico de años de distancia, la lucha es el más alto de los cantos y el enemigo es el mismo. El adversario es el mismo. Y ahora tenemos como adversario principal la pobreza. Tenemos que batirnos contra la pobreza y batirnos, por supuesto, contra la irreverencia, los ataques a nuestra dignidad de pueblo y batirnos también contra aquellos nicaragüenses que no entienden, no quieren entender que debemos vivir en paz, que nos debemos la vida en paz, tranquilidad y sobre todo poniendo en alto, cuando digo en alto, quiero decir relevando todas nuestras capacidades para salir adelante, para triunfar nuevamente después de, bueno, todo lo que ya sabemos, todo lo que nos golpearon, aquellas personas cuyo corazón, en cuyo corazón no anida la paz, la paz de Dios, no anida. Pero bueno, gracias a Dios, Nicaragua ha ido recuperando esa paz. Yo recibo cartas de personas que estuvieron involucradas desgraciadamente, desafortunadamente, en las acciones nada amorosas, nada gloriosas, sí destructivas. Hablábamos ayer de ofuscación y destrucción, sí destructivas. Pero realmente para uno es difícil seguir hablando de destrucción, odio, crímenes que ya sabemos que se cometieron, porque queremos ir adelante y sanar y limpiar el corazón y llenarnos de la paz de Dios y saber que la justicia, que la justicia sigue su rumbo y la paz de Dios debe acompañarnos desde el corazón para poder reencontrarnos y poder, sobre todo, caminar juntos. Otro rumbo, rumbos de triunfo para el pueblo nicaragüense. Tenemos compañeros, compañeras, además de las conmemoraciones heroicas, va a estar hoy también de idioma, en florado, como decía la compañera Xiomara esta mañana, en florado. Vamos a estar ahí rindiendo homenaje al comandante Pedro Arauz Palacio Federico, también cuarenta y un años. Y como decíamos, no es nada, porque seguimos en combate y seguimos con ánimo y aliento de victoria. Va a estar el comandante Lumberto Campbell, compañero cercano de Federico, saludando a su mamá, doña Coquito, que todavía vive, a sus hermanas, y acompañando para la entrega de la ofrenda floral en el cementerio de Giriomo. Luego el domingo, a ver, un acto bonito en Tipitapa, porque él cayó entre Tipitapa y Masaya el 17 de octubre, o entre Masaya y Tipitapa, mejor dicho, porque venía de Masaya, iba para Tipitapa. Y luego tenemos aquí, compañeros, las informaciones de cada día, seguimos en alerta roja, hay menos lluvia, pero hay mucha humedad. Hay fenómenos que se han disuelto y otros que se han formado, así estamos. Y sobre todo recordemos que estamos en octubre, octubre victorioso en términos de las efemérides y del espíritu gallardo de los nicaragüenses. Y octubre, el mes de la lluvia, tradicionalmente. Así que estos fenómenos van y vienen, nosotros seguimos en alerta roja, alerta roja que se amplió. No tengo aquí, no tengo aquí, doctor, en el reporte tenemos que poner dónde estamos en alerta roja y dónde en alerta amarilla. Ya no está. Necesitamos que venga completo para poderlo circular también. Tenemos 11 departamentos afectados con niveles distintos de afectación y 26 municipios también con niveles distintos. Esta mañana en comunicación con los compañeros me decían que los ríos están bajando y que estamos ya alcanzando el nivel de normalidad. Pero eso no debe llamarnos a engaño. ¿Por qué? Porque compañeros, compañeras, precisamente los ríos son traicioneros, son lindos, son bonitos, pero son traicioneros. Y así es como han fallecido ya en la alerta anterior, la emergencia anterior, fallecieron cuatro compañeros cruzando ríos. Y ahora ya llevamos otros cuatro, Carlos Alberto Reyes López de San Isidro, San Lorenzo, sector de Colostote, estaba desaparecido y apareció su cuerpo, gracias a Dios, para su familia, para tranquilidad de su familia. La de Islado del Socorro Rivera Mendoza, su cuerpo recuperado la noche de ayer también, todo esto en Huaco, San Lorenzo y esto es en San Andrés, municipio de Huaco. Ahí vivía, intentó cruzar el río Piedra Luna. Profesor Wilder Enox Sevilla Aguilar, profesor de primaria Ciudad Antigua, intentó cruzar en moto el río Arrayán y fue arrastrado por la corriente. Mercedes Marcelino Ruiz, intentó cruzar el río El Congo, en comunidad Mario Carrillo, el viejo, Chinandega. Su cuerpo fue llevado hasta el estero de Padre Ramos, donde se encontró ayer. Cuidado con los ríos, esa es la alerta que queremos hacer. Es verdad que ha dejado de llover, está nublado, hay mucha humedad y donde llovió mucho, donde llovió mucho, los ríos crecieron y luego eso, ese agua va. O sea, esos ríos van bajando, son aguas abajo. Va para abajo el agua y llega a otros lados y cuando queremos cruzar un río hay que esperar y hay que saber, estar seguros de que podemos hacerlo. Llevamos ocho hermanos y si incluimos aquí a la compañera que le dije al doctor también que la incluyéramos, la muchacha de secundaria a distancia en el campo que fue arrastrada por el río en una comunidad en el Ayote, Chontales, estaríamos contabilizando nueve hermanos fallecidos por intentar cruzar los ríos sin saber a ciencia cierta cómo están las corrientes. Así que la primera recomendación que hacemos, aparte de cuidarnos en los sitios vulnerables donde habitemos, cuando hay familias habitando en sitios, puntos críticos o vulnerables, es cuidarnos cuando intentamos cruzar los ríos porque todas las personas que han perdido la vida en estos últimos quince días han sido intentando cruzar los ríos. Tenemos afectadas mil quinientas cinco familias, niveles distintos de afectación y gracias a Dios se va recuperando ya la normalidad, personas seis mil ciento noventa y uno. Matagalpa, que fue afectada severamente, en Ciudad Arío había amenazas por los ríos también que estaban creciendo y Tipitapa, también en Tepalón, ayer habían varias personas que ya estaban albergándose, gracias a Dios se abrió la iglesia y estuvieron pero van retornando a sus casas y esperamos, esperamos que pronto, pronto puedan regresar hoy mismo si es posible, pero cuidándonos, cuidándonos porque nosotros vamos a mantener la alerta roja, me hablaban de esa otra, de esa otra, de ese otro fenómeno que se está conformando, que puede traernos más lluvias y con estos niveles de humedad pueden resultar en desastres que queremos evitar, evitar, sobre todo si tomamos en cuenta todas las recomendaciones que hace el doctor González, desde el SINAPRED y las autoridades locales, desde los COMUPRED. En las canoas, ha disminuido a las once de la mañana el nivel de las aguas, cincuenta y ocho centímetros, siempre hay derrame, pero no se afecta a las comunidades que están ubicadas aguas abajo de la presa, estamos allí, desde Natrel, el compañero Salvador Mancel me reporta, atentos, tenemos once mil ciento cincuenta y siete familias que todavía están sin energía, ayer estuvieron en la noche hasta las dos de la mañana sin energía, todos los municipios del Triángulo Minero, pero a las una o dos de la mañana fue restaurado el servicio, tenía que ver con fallas producidas por caídas de árboles, me explicó el compañero Mancel en el departamento de Matagalpa. Tenemos ocho mil setecientos noventa y ocho familias afectadas en el norte, todavía sin energía, esto incluye Matagalpa, Estelí, Nueva Segovia, en el sur mil novecientos doscientos cuatro, que incluye Rivas, Carazo, Granada y Masaya, cincuenta y tres familias en Chinandegas, trescientos once en Buaco, y treinta y uno en Matiare, Managua y Ciudad Sandino. Esto, por supuesto, también afecta el suministro de agua potable, aunque se ha disminuido el número de familias que están sin agua. Estamos en trece mil setecientas noventa y seis, y este número es variable, porque podría aumentar en dependencia la recurrencia de lluvias en lugares donde ya hayamos logrado restablecer el servicio. Como sabemos, el abastecimiento de agua está en dependencia directa de la cantidad e intensidad de las lluvias. Ojalá que nos permitan mantener estos números e incluso reducirlos y llegar hasta el nivel normal de suministro. Luego tenemos, compañeros, compañeras, tenemos una nueva onda tropical que podría llegar al Caribe esta madrugada, madrugada del jueves, así que vamos a seguir en vigilancia y en alerta extrema. Luego, compañeros, compañeras, nuestra Policía Nacional, nuestra Defensa Civil, desde el Ejército de Nicaragua, todos los bomberos, todos muy activos, muy activos en todos estos momentos de emergencia nacional y de alerta roja en los departamentos que espero poder enumerar si me consiguen el informe del doctor ya completo. En este momento, en este momento yo sé que Matagalpa, yo sé que agregamos Buaco, Nueva Segovia, Chinandega, León, Ginoteca, Esteli, Managua, aquí tengo Managua, Granada, énfasis en Malacatoya, el Caribe Norte, la región autónoma y el Caribe Sur, manteniéndose el estado de alerta amarilla, ese es rojo y alerta amarilla en el resto del país. Vamos a mantenerlo y vamos a cuidarnos y a pedirle a Dios con mucha fe que nos siga bendiciendo y protegiendo porque hemos sido muy bien tratados por estos eventos últimos, a pesar de que hemos perdido cuatro o cinco vidas valiosas, incluyendo la estudiante del día sábado en el Ayote. Hoy miércoles estamos atendiendo desde la Policía Nacional todos los temas de la alerta amarilla y roja, además de los programas y los planes de vigilancia y regulación del tránsito que le son propios. El MEFCA tiene para estos días, aquí lo voy llegando, la cantidad de notas, nos toca ordenar. Estamos trabajando el programa Patio Saludable, llevamos 270 mil protagonistas con huertos de frutas y hortalizas. Todo este programa se va a ampliar con el apoyo, la asistencia técnica y los programas que el otro día recibimos de la cooperación solidaria incondicional de China-Taiwán. Estamos elaborando todos los planes para poder ampliar al máximo, duplicar inclusive toda esta producción de frutas, de hortalizas y garantizar el mercado seguro, porque eso es indispensable, no es solamente producir más, sino estar en capacidad de colocar toda la producción para beneficio, para bienestar de la familia. Tenemos compañeros, compañeras, aquí había una nota de las familias que se han evacuado y albergado en Tipitapa, son 677 personas. Entonces, el Ministerio de Salud que ha estado presente durante toda esta emergencia atendiendo y, sobre todo, garantizando la protección frente a posibles brotes de enfermedades respiratorias y también protegiendo frente a posibles epidemias que pueden surgir después de intensas lluvias, la leptospirosis, por ejemplo. Entonces, estamos acompañando y desarrollando capacidades para que estos programas, por ejemplo, aquí lo ven, 270 mil protagonistas de frutas y hortalizas, cómo, con la bendición de Dios, de su mano, vamos a poder, la cooperación, gracias a la cooperación de China-Taiwán, ampliarlos y garantizar mercados seguros, rutas de comercialización, rutas de trabajo y paz. Entonces, vamos a sembrar, vamos a cultivar, vamos a cosechar y vamos a poder comercializar nuestros productos aquí, internamente y Dios mediante también en el mercado internacional. Feria del Mar, en la Plaza 22 de Agosto, este sábado. Luego tenemos también siete años del funcionamiento del Centro Nacional de Endoscopía en el Hospital Alemán Nicaragüense. Les han realizado cincuenta y tres mil estudios para detectar y atender problemas digestivos en la población. Hemos aplicado ya treinta y seis mil dosis de vacuna contra el sarampión. Llevamos el cuarenta y siete por ciento de la meta completa, que es de setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis. Y luego también tenemos a los estudiantes, todos los centros funcionando, menos aquellos que están. Son quinientos cincuenta y tres, quinientos veintiséis públicos y veintisiete privadas. Son escuelas rurales cercanas a Ríos o Quebradas, que no recomendamos y el ministerio no las abre para proteger la vida de estudiantes y educadores. Sinalizando obras en y entregándolas a la comunidad educativa en la Costa Caribe Norte y en Santa Teresa Carazo. También tenemos compañeros, compañeras, la distribución de más de cuarenta mil mochilas escolares el día de la promoción de niñas y niños que este año cursen y aprueben el tercer nivel de educación inicial, es decir, en preescolares comunitarios. Esto va a ser un estímulo por haber concluido este nivel educativo y una motivación para continuar los estudios de primer grado en el año próximo. Recordemos que ya estamos cerquita de abrir las matrículas de manera que los padres de familia puedan asistir sin aglomeraciones, sin tardanzas, matricular a sus hijos, prematricular, matricular para el año que viene, año de victoria, de bendición, Dios mediante. Luego, compañeros, compañeras, tenemos también la conmemoración del treinta y nueve aniversario de fundación del Ministerio de Gobernación. Queremos felicitar a todos los compañeros que componen esa entidad de trabajo y de servicio tan importante para nuestro pueblo. Ahí está la dirección de bomberos, ahora bomberos unificados, migración, también las autoridades del sistema penitenciario, a todos ellos, a las oficinas administrativas, a las delegaciones, a todos ellos. Nuestro cariño, nuestro reconocimiento, nuestro saludo. Vamos a esperar que la ministra, la compañera coronel María Amelia, regrese de una gira de trabajo por Corea. Vamos a esperar para conmemorar con nuestro presidente, por supuesto, y las autoridades invitadas este treinta y nueve aniversario. También, por supuesto, importante conmemoración, Ministerio de Gobernación sirviendo a nuestro pueblo, migración, cuánto, cuánto esfuerzo se hace para ordenar, organizar todas las tareas propias de esta dirección. Y luego esos bomberos que son convocados continuamente, que están siempre en elevada disposición de servicio, como han estado todos estos días durante esta alerta, y como han estado todo el tiempo en alerta permanente. Y antes de concluir, compañeros, compañeras, queremos dar lectura al mensaje que hemos hecho llegar al hermano Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa. Estamos siguiendo las informaciones que llegan a través de los diferentes medios sobre la tragedia de esta mañana en Kirch, Crimea, provincia de la Federación Rusa, donde, en circunstancias que aún se investigan, han fallecido diecinueve hermanos del Centro de Formación Técnica Profesional, y más de cincuenta se encuentran gravemente heridos. A usted, a su gobierno, a su pueblo, toda la solidaridad en estos momentos de infortunio, pidiéndole hacer llegar a las familias y amigos de los fallecidos nuestro cariño y oraciones, así como nuestra amistad y abrazos a los hermanos heridos y a sus familiares, deseando de todo corazón la más pronta y completa recuperación. Desde Nicaragua, bendita y siempre libre, como siempre, nuestro fraternal acompañamiento. Mensajes que hemos hecho llegar al presidente de Rusia, hermano Vladimir Putin, con todo el cariño, el reconocimiento, con las oraciones del pueblo nicaragüense por las víctimas de esta tragedia. Todavía los ministerios y las instituciones de la Federación Rusa no han concluido sus investigaciones y, sobre todo, queremos que reciban el acompañamiento fraternal, solidario, con oraciones y cariño del pueblo nicaragüense. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones que tenemos este mediodía. Les saludamos, aparte de nuestro comandante Daniel, con todo el cariño. Saludamos a las familias también de los hermanos de Masaya, de Nindirí, de Nandasmo, de Ginotepe, de Managua, incluso el compañero Carlos Arroyo Pineda, su familia también en Matagalpa, a ver un acto hoy en la Casa de la Cultura que lleva su nombre. A todos ellos, nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro reconocimiento, y a todos ellos les aseguramos, la familia del comandante Pedro Arauz Federico, a todos ellos les aseguramos que cada uno de estos hermanos, estas hermanas, la familia de Marcia Genoveva, Marta Angélica, Marta Angélica, Genoveva, a todos ellos, les aseguramos que sus seres queridos son seres queridos para todo el pueblo nicaragüense y que viven, no solo en nuestra memoria, no solo en nuestra historia, sino en el presente, en esta historia que estamos escribiendo todos juntos, de luchas, de luchas y de mucha fe y esperanza en las victorias venideras, porque la lucha, como decía Fernando Gordí, es el más alto de los cantos. Y aquí estamos, todos los días, con la dignidad incólume, en alto, todos los días, con ese espíritu formidable, heroico, valiente, aguerrido del pueblo nicaragüense, luchando por la paz y avanzando desde la paz hacia nuevas victorias. Estos hermanos y hermanas, héroes del amor, viven en estos caminos de paz, de esperanza y de invocación a Dios por bendiciones y victorias para nuestro pueblo. Gracias compañeros y compañeras y el abrazo de nuestro comandante Daniel a todos y a cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias compañera Rosario Murillo.